La Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas alertó sobre posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en Myanmar, cuyo ejército ha disparado contra la población y ocasionado el desplazamiento de 157.000 personas, incluidos mujeres y niños. Según la relatora especial para los derechos humanos de la ONU, Yang Yi Li, los llamados de cese al fuego no han sido escuchados y, al contrario, el Ejército Nacional de Myanmar ha aumentado la ofensiva contra el grupo insurgente del ejército de Harakán, sobre todo en China y Rakhine. La funcionaria señaló la importancia de que el ejército birmano rinda cuenta sobre todos sus crímenes, ya que como no enfrentan ninguna responsabilidad, pueden seguir actuando con impunidad. Las Fuerzas Armadas fueron señaladas por la relatora como responsables de desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de docenas de hombres. Debido al bloqueo que el ejército ha impuesto en zonas como Chin, la ayuda humanitaria y sanitaria no ha podido llegar a las poblaciones, ocasionando graves daños en la salud de los habitantes. Incluso los trabajadores de la ayuda internacional también han sido atacados y han perdido la vida, según denunció la relatora. El conflicto en la exbirmania, además de los más de 157.000 desplazados, ha ocasionado la muerte de centenares de personas.